Deseamos aprovechar los servicios de nuestra página web santamariareina.ning.com para hacer llegar a nuestros padres de familia de forma muy especial y a la comunidad en general de Casagrande y Herraia y Chicama nuestra invitación por la próxima celebración de nuestro 17 aniversario de vida institucional y al hacerlo lo hacemos con el mayor de los cariños el mayor de los afectos y el mayor agradecimiento por la confianza que han depositado en el trabajo educativo que desarrolla Santa María Reina el trabajo educativo de nuestros profesores y sobre todo la confianza en los padres de familia para que la institución santarreinista siga formando la vida, el futuro de nuestros alumnos, tanto niños como jóvenes queremos hacerles participar que nuestro aniversario se inicia prácticamente este próximo viernes con el tercer pregón santarranista por las calles de Casagrande llevando la alegría, llevando también la voz y la invitación de nuestros alumnos a toda la comunidad para que nos acompañen en estos actos celebratorios queremos dar gracias a Dios también fundamentalmente porque gracias a su Santísima Providencia y por la intercesión de nuestra Virgen María, patrona de nuestro colegio estamos hasta ahora con las fuerzas suficientes para seguir dando todo lo mejor que podamos por el bien de nuestros niños y de nuestros jóvenes Santa María Reina es la institución que humildemente y con mucha honestidad viene trabajando por el provenir de nuestra sociedad a través de la formación como personas especialmente de todos nuestros alumnos vuelvo a reiterar, los esperamos con el cariño de siempre y que estén siempre seguros en Santa María Reina mientras nosotros estemos con vida seguiremos adelante forjando un ideal que desde muy jóvenes como esposo lo llevamos en favor de la niñez, en favor de la educación y por el pobreza de nuestra querida patria gracias